Como le contaba, antes de irnos a la pausa, un tren cargado con 240 toneladas de ácido sulfúrico se descarriló y volcó a escasos metros del río Santa Cruz, esto en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora. Según Protección Civil Estatal, no hubo derrame. Seis vagones fueron los que se descarrilaron, de los cuales tres estaban cargados a su máxima capacidad con 80 toneladas de ácido. Dichos residuos tóxicos eran provenientes de la minera Grupo México. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.